Una menor que falleció la semana pasada, pero no se ha determinado que sea por una causa de picadura de garrapata. Hasta que no tengamos la información de la jurisdicción sanitaria, bueno, entonces podremos saberlo con claridad. Ellos nos estarán informando a través de nuestra subdirección de salud. Y en el caso de que así sea, bueno, seguir trabajando con programas de prevención, sobre todo en las zonas donde se puedan presentar estos casos, como es el caso del norte de la ciudad. ¿No tienen en específico en qué colonia? Bueno, se habla de que puedan existir casos, como el que me comentas, en la colonia Portales, en el norte. Pero bueno, estaremos en espera de la información que nos dé la jurisdicción sanitaria.